¡Suscríbete al canal! Entonces, exploradores de todo el mundo vienen aquí a desarrollarse profesionalmente. Yo soy de Villaverde y eso no lo va a cambiar nadie, ni quiero cambiarlo. Luchar contra muchas... Yo solita, porque soy mujer, porque soy chef, soy extranjera. Me ha costado más. ¡Eh, curri! ¡Eh, mi padre, curro! Y mi hermano, currete. ¡Venga ya, curri, curro y currete! ¿Por qué no se podría llamar curro? ¡El cirú! ¡Guau! ¡Oye! ¡Pura fuerza! ¿Se puede tocar? Sí. Esto de agarrar sarténes, de agarrar sarténes y olla. Hoy estamos a más de 8.000 kilómetros de Andalucía. Nos hemos venido hasta México, hasta la península de Yucatán, hasta la Riviera Maya. Estamos en Cancún. Toda esta zona fue conquistada por un sevillano, un gaditano de Sanlúcar de Barrameda y un salmantino. Eran padre, hijo y sobrino y todos se llamaban igual, Francisco de Montejo. El nombre de Cancún tiene varios significados, entre ellos, olla de culebras o serpiente de oro. Y mucho tiene que ver sus nombres con lo que era antiguamente, porque esta ciudad nada tiene que ver con lo que era hace 50 años. Todo esto era selva y hoy en día es uno de los principales reclamos turísticos a nivel mundial y sus habitantes ya superan el millón de personas. De entre ellos hemos encontrado a cuatro andaluces, a nuestros cuatro protagonistas de hoy, a Fran, a Rafa, a Eva y a María José. Y vamos a empezar precisamente conociendo la historia de María José Peña, una cordobesa que con 46 años decidió dejarlo todo, dejar su trabajo, dejar su propia empresa y su familia y venirse al otro lado del charco con su marido y con sus hijos a probar suerte. Ellos son andaluces por Cancún. Ellos son andaluces por América. Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, macho de corazón, amor a la mexicana. ¡Hola! ¡Hola, Rocío! Soy María José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo mexicano. Saludo mexicano. Esa es el saludo mexicano. Un beso y luego un abrazo. Aunque luego te queda que haces así. No sabes si dos besos, pero yo ya soy mexicana ya. Aquí un beso y un abrazo. Eres mexicana, bueno, porque ese acento te delata. Cordobesa, además me la voy a jugar, cordobesa. ¿De Córdoba capital? De Córdoba capital, sí, sí. Pero ahora soy cancunense, mexicana, cordobesa, un poquito de todo. Yo cuando me vine, lógicamente, es un cambio grande. Es un cambio, vienes a otro continente. Yo siempre digo que no cambio de país. Cambio de país, cambia de continente. Pero, ¿sabes qué? Bueno, hemos venido a un sitio donde tú ves el clima muy agradable. Hablan castellano, que eso también es un... Bueno, hablan mexicano, ¿eh? Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, ¿eh? Que te digo yo que el mexicano... Tú, hijos que hablan inglés, español y mexicano. La gente que es muy, muy, muy acogedora. Y yo desde que llegamos nos hemos sentido muy bien acogidos. Hemos quedado... Mira, está el ayuntamiento. En el ayuntamiento de Cancún. Pues mira, te quería recibir en un sitio realmente cancunense. Este es el centro, este es el centro de Cancún. La gente está acostumbrada a ver la parte de playa, la parte del mar del Caribe. Y sí, eso lo tenemos aquí, pero también tenemos una ciudad. Bueno, este es su ayuntamiento, el ayuntamiento de Benito Juárez. Estas son las típicas letras de Cancún. La foto famosa que todo el mundo se hace, pues, aquí. Todo esto, todo lo que nos rodea es el centro, donde la gente local, pues, hace su vida diaria. ¿Y cómo termina una cordobesa de los pies a la cabeza aquí en Cancún? Pues, bueno, por motivos laborales de mi marido. Mi marido, en la empresa a la que trabajaba, una empresa española, le ofrecieron venirse aquí a Cancún. Y, bueno, pues, aquí estamos. Yo, mira, mi máxima preocupación era, siempre le he dicho, que mis hijos estuvieran bien. O sea, yo quería que los niños estuvieran bien. Entonces, el primer año como que nos dimos un poco un año de margen. Mi marido dijo, vamos a ver cómo pasamos este primer año. Y, en función de cómo nos vaya, ya, porque era muy importante para nosotros, la está haciendo los niños. Los niños felices. Desde el minuto, cero. Te lo digo de verdad. ¿Tú echas de menos? Hombre, claro que echo de menos, Rocío. O sea, evidentemente, tengo allí mi familia, mi madre y mis hermanas, que estamos todas muy unidas. Somos cuatro hermanas, cuatro niñas. Yo soy la mayor. Entonces, pues, estamos muy unidas. Y, lógicamente, eso me cuesta. Mis amigas de allí, de siempre, mi trabajo, mi vida. ¿Por qué edad tienes tú? Yo tengo, cumplo 50. Este año entre las cincuentenas ya. Oye, unos meses. Muy buena edad. Sí, buenísima. Muy buena década en la que entra. Buenísima. Entonces, cumplo 50 años. Y te viniste hace cuatro. O sea, tenías 46. 46. Sí, 45 para cumplir 46. Dejas tu vida entera. Sí. Pero, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, la vida es así. Son decisiones, son cambios. Esta era una oportunidad para el trabajo de mi marido. Era un poco sopesar, que era lo que más nos interesaba. Y para el bien familiar. Siempre pensando en el bien familiar, ni en el suyo ni en el mío. Si hubiera sido yo, la que hubiera tenido esta oportunidad en otra parte del mundo, mi marido me hubiera seguido a mí. Imagino que ese primer vuelo sería difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Ese primero, sí. Cuando te montas en el avión y miras para atrás y ver que dejas todo, toda una vida, ¿no? Vas con tus cuatro maletitas. Yo siempre lo cuento. La primera noche en Cancún dormimos los cuatro juntos en la misma cama. Mis hijos con nosotros. ¿Ah, sí? Así. Los niños un poco, pues, lo típico. Estaban en una casa extraña, en un país extraño. Llegamos de noche. O sea, es como un cambio grande. Muy bien. Sí, 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 sí. De patata. Esto es lo que nosotros llamamos calabacín. Ah, esto es una calabacín. Esto es la calabacita que ellos llaman, que es como nosotros, nuestro calabacín. Y ahora estamos en la temporada de mangos. ¿Sabes lo bueno de aquí? Que se toma la fruta y la verdura de temporada. ¿De temporada? Como antiguamente. Rocío, aquí es donde viene a comprar la gente que vive en Cancún. Es decir, bueno, que vive en Cancún de toda la vida, pero también los mexicanos. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí en Cancún, no sé si te lo habrán dicho, Cancún tiene 40 años de vida. Que se creó hace muy poquito tiempo. Y no hay nadie o hay muy poquita gente que haya nacido en Cancún. O sea, que ha venido mucha gente de fuera, de Monterrey, de Ciudad de México. Yo tengo amigos de todas partes de la República, pero muy poquitos son cancunenses. Entonces, como... Bueno, la gente de Cancún tendrá 40 años, como mucho. Como mucho. Los amigos de mi hijo son los cancunenses, ya han nacido aquí. Porque la gente no nacía aquí tampoco. Al principio no había hospitales. O sea, hace como 20 años así que son los primeros hospitales. La gente se iba a nacer fuera y luego regresaban a Cancún. Y antes, ¿qué había en Cancún? Pues antes nada era una isla. Era una isla, vivían pescadores. Creo que había 120 habitantes. Llegaron manglares y selvas. Manglares y selvas y pescadores. Y lo descubrieron como desarrollo turístico y es lo que se ha convertido. Y en Córdoba en qué trabajaba. Yo en Córdoba tenía una empresa mía propia. ¡Ay! ¡Se te ha cambiado la cara! ¿Por qué? Un poquito de pena. ¿Por qué? Hombre, porque la monté justo cuando terminé la carrera. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión. Pero terminé y puse en marcha mi propia empresa, una consultora. Y entonces pues, que ha sido como mi... ¡Tú y pequeño! Hasta que ya tuve los míos propios. He estado como 30 años. ¡Guau! 28 años. ¿Cómo fue ese momento en el que tu marido te dice, oye, que tengo un trabajo en México? Pues fíjate, nos acabamos de mudar a una casa que digo, la casa es mi sueño. Habíamos rentado una casa muy bonita y en Córdoba. La casa de mi sueño. Con las cajas. O sea, diciembre las cajas. Y me dice, no empieces a desembalar. Venemos, nos han ofrecido irnos a Cancún, unas condiciones muy buenas. Y hay que decidir. Y entonces fue... Me fui, me acuerdo que me fui. Me fui a caminar, me fui a caminar, me fui a caminar. Y era, ¿sabes? De esto que no sabes qué pensar. Y la verdad, fue un momento muy duro. No sabía cómo diciérselo a mi madre, a mi hermana. Pero al final decidí venirme. Y aquí, sin desembalar las cajas. Las desembalaste aquí. Te las trajiste aquí directamente. Pues ya está. A mi madre, pues, le dije, mamá, Pedro se va y le han ofrecido un buen trabajo. Y le dije, ¿qué prefiere? Se lo dije así. ¿Qué prefiere? ¿Que estemos aquí en Córdoba sin trabajo y mal? ¿O en Cancún con trabajo y maravillosamente? Me dice mi madre. No me ponga en esa, en esa tesitura. Y bueno, ella lo entendió. La verdad que lo entendió. Ay, mira, Rocío, te voy a enseñar, aprovechando que está este señor aquí, este es el nopal. ¿Esto es la hoja? ¿El nopal? El nopal se llama aquí. Esta es la hoja de cactus nuestra. Y entonces aquí el nopal se utiliza para un montón de cosas. Este señor lo que está haciendo es quitarle la espina y luego, así los vende usted ya, ¿no? Sí. Yo a veces lo compro así o a veces lo compro picarito. ¿Pero para qué sirve? Pues mira, lo puedo utilizar como verdura, ¿verdad? Sí, carne asada. Para la carne asada, o sea, tú los nopalitos, tú los partes así en pedacitos y los pones a asar. Y es como si fuera una judía, un calabacín, se queda gelatinoso y está muy rico. Y luego los jugos. ¿Te gusta la comida, la cocina mexicana? Sí, me encanta. Lo que pasa es que es muy difícil ahí algunas cosas, cuando hacen las cosas con los chiles y eso, para mí es un poco difícil. Y yo, que pensaba que había un chile, aquí tiene como 15 o 20 variedades de chiles diferentes. Y ellos utilizan cada chile para una cosa determinada. Por ejemplo, el chile árbol. Este lo que hacen es que es seco y entonces lo ponen, pues, lo ponen, lo echan en los guisos o se lo echan cuando hacen las carnitas o cuando hacen... Y eso es como un pimiento que pica mucho. Como el pimiento del padrón nuestro, que unos pican y otros no, pues aquí pican todo. Aquí pican todo. Cuando un mexicano te diga, no, esto no pica. No te fíes, no te fíes. Te quiero enseñar, esta es la Virgen de Guadalupe, ¿vale? Aquí otra de las cosas que a mí me ha sorprendido es que todos los mexicanos son súper creyentes. La Virgen de Guadalupe es para ellos súper importante. Tú vas a misa, por ejemplo, yo soy creyente también, ¿no? Y voy a misa y aquí siempre está la misa llena de gente. ¿De gente joven? Muchísima gente joven. Muchísimos niños pequeños. O sea, aquí da igual que un niño esté en misa, esté llorando, esté... O sea, ve a las mamás que van con sus niños. Da igual, o sea, la misa es como un sitio de convivencia, como llaman aquí. Aquí celebra la fiesta de la muerte de otra manera diferente. ¿Has visto la película de Coco? Pues tal cual, como sale en la película, tal cual. Tal cual es. Es aquí, tal cual. Entonces yo este año he montado altar en mi casa. Ah, ¿sí? Entonces he puesto la foto, mi papá falleció, mi suegro también y una tía mía que falleció hace muy poquito. Entonces he montado mi altar con sus flores, he puesto velita aquí. Yo eso no lo he hecho. Aquí la gente le pone su comida favorita, la bebida favorita, su recuerdo favorito. O sea, es como todo muy alegre. Eso es el Día de los Muertos. El altar está puesto en las casas durante cinco o seis días, pero el día a día es el 31. Yo creo en Dios y desde que estoy aquí pienso que nos está protegiendo y que sí, que mis hijos tienen un ángel de la guarda. Espero que yo también y mi marido también, pero vamos, yo sobre todo que mis hijos lleven su ángel de la guarda. Sí, sí, soy creyente. Sí lo soy. La verdad que es algo que me ayuda, me ayuda muchísimo. Es que aquí de verdad he descubierto cosas o he afianzado cosas que en España, pues por el ritmo de vida que llevaba, no me daba valor más las cosas que tenías antes. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué tal? Hola. Hola Rocío, te presento a mis amigas. Son todas españolas o nosotros tenemos un chat de española. Pues estamos ¿cuántas? 70 o muchísimas, casi 80. ¿Hay andaluces en la reunión? Sí, lo que pasa que, bueno, no sé por qué no han podido venir, pero hay andaluces, hay varios, estamos varios. El chat es un poco una forma de comunicarnos, de pues, es un directorio médico cuando alguien necesita algo de médico, algo de donde comprar, o sea, es un poco tener la, no sé, saber que estamos un poco respaldadas. Más arropaditas, más arropadas. Ten en cuenta que aquí la mayoría de las cadenas hoteleras, muchas son españolas, casi todos nuestros maridos, casi todos trabajan en tema de hotelería y cuando viene la cadena española, pues normalmente los directivos. Yo también, sí. Yo llegué aquí muy acelerada, o sea, como acostumbrada a trabajar en España, tantas horas al día, igual que todas, todas vienen de trabajar en España, a ese ritmo. Entonces llegas aquí, ¿verdad? Y es como que, oye, tranquila, que aquí todo es mucho más lento, ¿eh? Mira, aquí en México se toman muchos jugos naturales, entonces mira esto, aquí te lo habían preparado, este es el jugo verde. Normalmente, ¿has visto el nopal que hemos visto en el mercado? Sí. Le ponen nopal, le ponen apio, le ponen espinaca, piña, perejil y después le suelen poner naranja o toronja en función de pepino en algunos, entonces es como un chute ahí de energía de... Pues vamos a probarlo, ¿no? ¿Probar el jugo verde? Sí. ¿Está muy bueno? Sí. ¿Tú que llegas de trabajar con tu propia empresa, con un ritmo, no me extraña que venidas a acelerar, con tu propia empresa? O sea, te iba bien, ¿no? La empresa. Llegas aquí y ahora es, tu papel cambia, te conviertes en ama de casa, tienes otro trabajo, pero es en casa. Imagino que, por lo menos al principio, ¿no? Estarías un poco desubicada. Sí, pero como la decisión la tomé yo porque quise ser diferente. Soy taxista, cocinera, chef, yo qué sé, aquí hacemos de todo, psicóloga, o sea, aquí desde por la tarde, o sea, desde que los niños salen del cole es dedicación exclusiva a los niños. Bueno, hoy tenemos algo que celebrar, pero vamos, hoy tenemos un cumple por ahí que celebrar. ¿Un cumpleaños? ¡Ay! ¿Cuántos, cuántos, Kain? ¿Se puede decir o no? Despierta, Julia, despierta, mira que ya amaneció, oye a los pajarillos cantan, la luna ya se mechó. ¡Gracias! Este es el centro comercial de Puerto Cancún. Toda esta parte del nuevo desarrollo urbanístico de Cancún, está todo en construcción porque está creciendo por aquí. Esto es la laguna, aquí Cancún está por una parte el mar Caribe, pero por otra parte está la laguna de Nixupté, que se llama. De hecho, hemos pasado por un cartel... Sí, de cocodrilos. Y es verdad, ¿eh? Hay cocodrilos aquí. Vamos, aquí y aquí, pero hay cocodrilos. Esas recomendaciones hay que tomárselas muy al pie de la letra, la gente se cree que es broma. Este era el hábitat, esto era una jungla, una selva, manglar, o sea, este hábitat natural de cocodrilos. Y de hecho ha habido accidentes cuando hay personas que no han respetado... No pasa nada aquí, pero que sí que hay cocodrilos. Hay cocodrilos, que son señales auténticas. La parte donde se hacen las compras, donde la gente sale a cenar... ¿Dónde se hace la vida? La vida social es aquí. ¿En un centro comercial? Sí. Al principio me chocaba bastante, ¿no? Yo estaba acostumbrada, conoces Córdoba, lógicamente, a caminar por el centro, todo hacerlo caminando y aquí no. Aquí haces la vida en centros comerciales, que es un poco donde está todo, está el ocio, están las compras. Con mis niños cuando voy a Navidad es la calle Cruz Conde y vamos a la judería y vamos, claro, es otra forma de vida diferente. Yo pienso que Cancún es como Córdoba hace 40 años. Es decir, a mí, yo veo aquí muchas cosas que digo, esto era como Córdoba o España. En general, España hace 40 años. Yo creo que Cancún está, que yo soy más vieja que Cancún, te lo he dicho, que yo tengo 49 para 50 y esto tiene 40 años. O sea, que yo estoy en una ciudad que es más joven que yo. Bueno, Rocío, ya estamos en mi casa. Mira. ¡Qué bonita! Por fin, sí, la verdad que muy alegre. Aquí entra muchísimo, muchísimo sol. Estamos a gusto. Oye, es difícil convertir una casa en un hogar cuando se viene de tan lejos. Pues yo como siempre voy con mis fotos, yo voy con mis fotos a todas partes. Entonces, ve, lo voy poniendo todo lleno de fotos. Tengo ahí a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mi suegra, a mi suegro. Vamos, yo creo que aquí no me falta nadie. Está toda la familia. Está toda la familia. Bueno, ella es Lourdes, parte de nuestra familia, ¿verdad, Lourdes? Lleva conmigo desde, pues yo a la semana de llegar ya estaba usted con nosotros, ¿verdad? Sí, ella, pues me ayuda en casa, me ha enseñado un montón de cosas de comida, ¿verdad, mexicana? Está mucho gusto. Sí. ¿Eso es qué chiles era, Lourdes? Los chiles poblanos. Los chiles poblanos. Pero estos son los que pican. Hay unos que pican, hay unos que son dulces. A ver cuál toca, a ver cuál no toca, normalmente. Sí, sí, muy bien, es claro. Esto es muy, muy típico. Estos son unos ricos taquitos dorados que se llevan pollo con queso. Y el guacamole, el guacamole es de verdad, el guacamole le sale. ¿Qué necesidad de igual? Yo cuando lo hacía en España lo hacía como... ¿Triturado? No, y aquí es con el tenedor así y de una manera, ¿verdad? Que se queda como... Se machaca, se camula con un tenedor, lleva tantito pimienta, limoncito, le hecha cebolla y también tomatito, nada más que a mis niños a veces no les gusta. ¿A sus niños no les gusta? ¿A mis niños son tus niños? A mis niños son sus niños, como a sus niños no les gusta el tomatito, pues no le echa tomatito. ¿Tú tienes familia? Tengo dos hijas y tres nietos. Una de 12 años, mi primera nieta, la más grande. ¿La nieta tiene 12 años? Que es muy joven, es que aquí en Lourdes corrió mucho, corre usted mucho, Lourdes. ¿Se puede decir qué edad tiene o...? Claro, 47 años. 47. 47. 40, pero... ¿Ha sido madre joven? Abuela. ¿Hombre, abuela con 35? Sí, así es. ¿Aquí es habitual que sois madres tan jóvenes? La verdad, sí, en México, desafortunadamente las niñas se casan a muy temprana edad. Yo me casé, igual se puede decir joven, a los 20 años. Bueno, a los 18, a los 20 de mi primera. Y ahora que no nos escucha María José y su familia, ¿se trabaja bien aquí? Muy bien, y muy a gusto estoy con ellos. Me ha acogido con su familia, yo a ella. Y yo la aprecio muchísimo. Ay, que se me va a macionar. Sí, que le digo, que cuando me vaya a España, yo no sé cuándo me iré, digo, pero Lourdes cuando me vaya a España ya se tiene que venir conmigo. Eso ya, sí, sí, sí. Espero que sí. Ay, Lourdes. Muchas gracias, Lourdes. Adiós. Adiós. Me presento a mis hijos, él es Pepe, el Benjamín y este es Pedro. Pepe y Pedro. Él como un abuelo y este como otro abuelo. Ah, bueno. Aquí es todo muy, muy, muy tradicional. Ellos nacieron los dos en Estepona, bueno, Marbella en el hospital, pero vamos, son esteponeros malagueños. Exactamente. Y ahora ya medio Córdoba, medio cancunense. O sea, tenéis ahí una mezcla entre Córdoba, Málaga y Cancún, ¿no? Muchas. Toda la vida de mayor, por así decirlo, porque cuando es como que he crecido todo aquí, porque llevo cuatro años y como ya siento que soy de aquí. ¿Os gustaría volver a España o...? Pues sí, no sé si a Córdoba, pero a la Europa, sí. Escúchame, yo creo que a estos dos tienes perdidos ya, ¿eh? Bueno, es que sabes qué pasa, que como los pobres dirán, vamos, a ver si al final vamos a ir donde vaya mi padre, donde vaya mi madre, ahí vamos a ir, ¿no? Pues entonces, mira, tenemos una cosa clara, que es lo que tenemos claro, que vamos a estar... El tiempo que hace falta. Y que vamos a estar siempre, ¿qué vamos? ¿Los cuatro? Los cuatro juntos. O sea, nosotros... Porque antes estábamos casi dos, una vez tuvimos casi dos meses sin ver a mi padre y eso era como un poco... Eso no, como te gustaba a ti, ¿no? Y ahora lo máximo que estamos son dos semanas. Pero aquí estáis bien los cuatro, ¿no? Sí, yo. Perfecto. Que te digan ellos, a ver, ¿estáis bien? Sí. Si viviera aquí la familia, yo me quedaría aquí. Y si os digo, solamente puedo traeros a una persona. Bueno, una persona. De Córdoba. ¿Quién puede ser dos? No puede ser dos, pero siempre quien dice. Bueno, venga, dos. Vale. Las abuelas. Las abuelas. ¿Hablas mucho con ella? Todos los días. ¿Todos los días? Con mi madre todos los días. Seguro que hablas más que si estuvieras ahí en Córdoba. Pues seguro. Hola, mami. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama tu madre? Paqui. Hola, Paqui. Mami, ¿qué estás en la tele? Buenas noches ahí en España. Hola, Paqui. Encantado. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien estoy. Paqui, que se te han ido muy lejos. Tu niña, tus niños. Bueno, pero ojalá espieras ahí. Hombre, ya ves, ya ves, claro que sí. Pero bueno, esta calle a gusto, pero bueno, espero que pronto se venga pa' acá. Hombre, claro. Claro, estoy seguro. Dile qué es lo que nos espera siempre en la estación cuando llegamos de Córdoba, ¿eh, Pepe? ¿Qué? Las croquetas. Las croquetas. Todos dicen que las croquetas de la abuela son las mejores, pero yo creo que todas las abuelas las hacemos buenas. Paqui, muchas gracias. Adiós, abuela. Adiós, abuela. Adiós. Que pasen buen día. Bueno, María José, Pepe, Pedro. Ya, llegó la hora, ¿no? Llegó la hora. No nos puedes llevar ahí la maletita. Te dejo caminar a Córdoba, ¿no? Nos dejamos los croquetas. Normalmente en junio estamos allí. Nos vemos y si quieres aquí tienes tu casa. Pues muchas gracias, familia. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Muy cerquita de Cancún, en la isla de Cozumel, empieza la segunda barrera de coral más grande del mundo. Llega hasta Honduras y es un verdadero paraíso para los amantes del buceo, como lo es para Fran López, nuestro siguiente protagonista. Trabajaba como militar, pero hace cuatro años decidió pedirse una cedencia. Hola. Fran. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Te pillamos ahora mismo en pleno buceo. Ya. Los cenotes nos dan la posibilidad de hacer dos tipos de buceo diferentes Buceo en caverna y buceo en cueva Es precioso, ¿eh? Pues sí, la verdad que esto es una de las maravillas que nos proporciona esta selva Esta selva de Yucatán no deja de maravillarnos a los que nos dedicamos al tema del buceo en cueva Cada paso que nos metemos en la selva es como una experiencia nueva Esto es la meca del buceo de cueva Entonces exploradores de todo el mundo vienen aquí a desarrollarse profesionalmente A aprender, a mejorar su nivel o incluso a explorar estos sistemas de agua freática enormes Tenemos de los 10 ríos subterráneos más grandes del mundo, 9 los tenemos aquí Suman más de mil y pico kilómetros ya de línea, ya explorados Y se calcula que puede ser un 5 o un 6% del total de lo que hay ¿Explorados solamente un 5%? Exactamente Y luego cenotes, pues tenemos miles de cenotes en todo lo que es la península de Yucatán De aquí hasta Mérida ¿De dónde eres tú? De Fuente Malmera ¿Y qué hace un córdobé? Hablando con una semillana De cenotes aquí Pues mira, la pasión por el buceo Y el querer estar en un entorno y desarrollarme haciendo lo que realmente me gusta Yo con 18 años me alisté al ejército Durante 10 años he estado en San Fernando, destinado a la infantería de marina Y ahora pues llegó el momento de dar un cambio Yo me dedicaba al buceo también de forma recreativa en España Pero cuando se trata de decidir entre una cosa u otra Pues valoré y cobró fuerza lo del buceo Tuve que elegir un destino en el mundo Vine a México de vacaciones por ir a unos azares del destino Y ya descubrí los cenotes ¿Y aquí te quedaste? Descubrí los cenotes y realmente el principal motivo del cual estoy aquí son los cenotes Realmente esta es mi pasión y este es mi sueño Y si me preguntan qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida es bucear Aquí se ve bien rocior lo que es un cenote Si te das cuenta todo es totalmente circular Hubo un momento en que el agua cubría toda esta parte Baja el nivel del mar y se cae, se hace el derrumbe Y todas estas piedras que ya las han limpiado Claro, se derrumba la tierra Se derrumba la tierra Y los árboles que no tienen tierra Aquí no es que haya un manto de tierra donde ellos puedan alimentarse Es todo a través de la roca Se van filtrando las raíces hasta llegar al agua Una vez que llegan al agua para la raíz de crecer Y ahí es donde van absorbiendo el agua Claro, todo esto son raíces realmente de los árboles Exactamente Vine con la idea de estar aquí un par de años para agarrar la experiencia Y luego de aquí irme a lo mejor al sudeste asiático O irme a cualquier otro país de que se haga buceo Pero ya el simple hecho de pensar en no poder bucear en un cenote Es como que no concibo ahora ya esa idea de bucear ahí que no haya cenotes Porque el mar me gusta mucho Pero los cenotes que aportan esa cosita de misticismo que hay en torno a ellos Y también el tipo de buceo que se hace es lo que realmente me cautiva Y ahora es lo que no me deja irme Mucho de menos obviamente a la familia al estar con ellos Amigos Y lo principal sin duda es ver crecer a mi sobrina Y cada vez que voy las veo 5 centímetros más grandes Pero bueno, hablo mucho con ellas Ellas agarran el móvil, me mandan audio, me mandan vídeos Y hablo mucho con ellas Oye, ¿te cambias y me enseñas como estoy de aquí? Venga, me quito todos los aparatejos que llevo aquí puestos Y nos vamos para el centro, ¿vale? Sé que te duele Saber que mis canciones Y nuestro amor ya no rimará Y aunque de amor te vuelas Nuestros recuerdos son vivas Bueno Rocío, pues como ven Los caminos para entrar al ocenote son selva pura Bueno, es que toda la península de Yucatán era selva Todo es selva, todo es selva Esto es relativamente nuevo De hecho, donde no ves árboles, donde no ves vegetación Es porque lo han tenido que quitar para crear las ciudades Para crear los playa del Carmen, Cancún Todos estos accesos Estuvieron árboles hace 20, 30 años Los mayas y esta gente, pues tenían Al no tener medicamentos, no tenían plantas y tal Pues hay un árbol, que es el chechén Y otro que es el chacal Que son dos árboles que normalmente están juntos Uno rojo y otro negro Y uno te provoca la enfermedad y el otro te cura Fíjate, ¿no? La situación Un compañero mío que estuvo aquí Estuvo buceando un cenote Estaba lloviendo y se puso debajo de un chechén Y las gotas de agua de la hoja del chechén Le cayó en la piel Y le provocó como una especie urticaria Pero se le puso todo ensangrentado O sea, una infección en la piel brutal Y precisamente aquí En este cenote en Taj Mahal La señora, la dueña del cenote Que son locales, son de aquí Pues cuando lo vio le dijo A ti lo que te ha pasado Es que te has contagiado Te has contaminado por la savia del chechén Y dice, ven para acá Le agarró a la mujer un corteza del chacal Le hizo las... Le hizo ahí un potingue Se lo puso, unos cataplasmas ahí Y al día siguiente estaba el tipo Estaba bien ¿Cara, cuánto vas tú a Córdoba? ¿A España? Pues mira, la última vez que estuve Fue en diciembre, ahora este año ¿Hace poquito entonces? Bueno, nada Voy para recargar energía Para comerme allí las buenas comidas de mi madre Para visitar a mi familia Y para disfrutar con mi sobrina, ¿no? ¿Tus sobrinos que dan tienen? Mi sobrina tiene... Naima tiene 7 años Y esa tiene 4 Son las que van creciendo Son las que van creciendo A un ritmo brutal Ay, fra, los ojillos Sí, no, cuando recuerda a la familia Y sobre todo a las peques Pues sí que... Sale Hola, bienvenida Esto es la realización de mi sueño Un poco materializado, ¿no? Tantos años queriendo tener un negocio Una tienda de buce Pues aquí se convierte en una realidad ¿Has montado ya tu propia tienda de buceo? Ya tengo la propia tienda de buceo? Uy, a ti no hay quien te devuelva a Córdoba, ¿eh? Después de Palmena... Como dije, se complicaba ya el volver para allá Estás asentando ya... Estamos echando raíces de alguna manera también, sí, aquí Aquí prácticamente el buceo, fíjate, ¿no? El océano es que tenemos buceo todo el año, 24 horas y... Y mucho arrecife, Cozumel, que lo tenemos aquí al lado Que es una maravilla también Tengo ahí un muy buen amigo mío que trabaja en Granadino, precisamente Que trabaja en Cozumel y la verdad que... ¿Buceador también? Buceador también, es traidor de buceo y guía Y estaría encantado de recibiros Oye, pues pégale un toquecillo y voy para allá y lo conozco, ¿no? Sí, 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 le hago una llamada y... Frank Muchas gracias, ¿cómo se llama tu amigo? Álvaro Álvaro Pues voy buscando a Álvaro el Granadino ¡Hasta luego! ¡Chau, chau! ¡Hola! Álvaro, ¿no? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿De Granada? De Granada, sí, de Granad ¿De Granad? De Granad Me ha dicho Frank que había un granadino viviendo en Cozumel Sí, sí, aquí estamos Seis años en México y cuatro en Cozumel Yo antes de venir, de llegar aquí Estaba viviendo en Tanzania Me dio por ahí, dije, pues ahora quiero México Y directamente de Tanzania me vine aquí Llegué con 200 dólares Y como mi idea de venir aquí era bucear los cenotes Que es que será uno de mis sueños Pues dije, venga, primer día Aunque tenga 200 dólares yo me gasto 100 dólares el primer día en bucear los cenotes Me lo gasté y al día siguiente me quedé casi sin un duro Pero bueno, ya me puse a buscar trabajo Lo encontré y ahora he montado mi empresa Entonces que mira Yo siempre he viajado hasta que me he gastado todo el dinero Y he llegado a un punto bonito donde hay buceo, hay trabajado, he sacado más dinero Y he seguido viajando O sea, yo llevo viajando desde 2000 ¿Hace 19 años? 19 años ¿Qué edad tenías cuando te fuiste, cuando saliste de Granada? Bueno, a los 20 años Bueno, de Granada a los 18, que me fui a Ibiza Y ahí empecé a hacer temporadas Y Ibiza era muy bueno en esa época Pues para trabajar tres meses Llenarte el bolsillo Y dices, pues ahora me voy a viajar Entonces pues así estuve como seis temporadas Iba ahí, trabajaba Y luego me iba todo el invierno a viajar Y luego volví otra vez en verano Y ahí fue donde empecé a sacarme todos los cursos de buceo Y ahora es la primera vez que me he tirado cuatro años seguido en un sitio Y ha sido por eso Porque ahora hemos montado la empresa Y bueno, porque también me hacía falta Yo quería tener una casa, un sofá, un coche Estoy madurando Ya me pienso mal las cosas Te estás haciendo mayor alfado Que la tienes 38 años ya 38 tacos Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no sufriste amar Ahora te puedes marchar Aquí estamos en la plaza principal Y bueno, pues lo que hay es el monumento este Con un reloj Y luego son todas las tiendecillas Donde pueden venir todos los turistas A comprar todos los souvenirs La verdad es que la isla sí es un poquito turística Bueno, es el país donde más cruceros vienen en el mundo O sea, aquí en Cozumel El puerto Todos los días llegan cruceros Todos los días Es lo único que más o menos Lo que menos te gusta de la isla Lo que menos me gusta Pero bueno, o sea, que a mí lo que me gusta es lo que hay abajo Lo que hay abajo Lo que hay abajo Claro, yo es el arrecife maya Eso es lo que me gusta a mí El segundo arrecife más grande del mundo Que empieza acá en Cozumel Y acaba más o menos sobre Honduras ¿Tú en Granada trabajabas también con cosas del buceo? No, bueno, yo ahí en Granada Tuve que dejar los estudios, ¿vale? A los 16 años Porque a mi padre le dio un infarto Y él tenía un negocio de un kiosco De periódicos Entonces yo me quedé con ese negocio Hasta los 18 años Estaba en el kiosco ¿Qué veías? Pues todas las revistas estas de Nacho en el Geographic Todas las revistas de viajes Y yo encerrada en el kiosco Entonces, pues no Había que en el kiosco en mucho mundo Claro, entonces cerré el kiosco Y ya pues me fui a viajar ¿Cierras el kiosco? Y te vas a Ibiza a trabajar Cierro el kiosco y me voy a Ibiza a trabajar Entonces mi madre ahí me encontró Un hotelillo de estos que te dan por la habitación Y te quedas ahí a trabajar Y esa fue la primera entrada que hice a Ibiza No me gustó Y ahí ya fue cuando busqué Pero te buscó el trabajo tu madre Eh, bueno, sí Mi mamá, mi mamá Me buscó mi mamá el trabajo El primero ese Antes de que llegaran los españoles Cozumel era un sitio De los más importantes Porque aquí montaron un templo Dedicado a la diosa Ixer Que es la diosa de la fertilidad y de la luna Entonces venían de indígenas De todas partes de Mesoamérica A darle ofrendas En el templo este A la diosa Ixer Y otra cosa interesante de aquí de Cozumel Es que aquí se realizó la primera misa también La primera misa de toda América O al menos de esta zona Porque Cozumel fue la entrada al continente Por la ubicación en la que está ¿Cada cuánto vas a Granada tú? Cada dos años O cada año Lo que pasa es que hace ya tiempo que no voy Ahora ya hace ya casi dos años que no voy a España Pero han venido a verme Están aquí todas las familias ¿Ah, sí? ¿Han venido? Claro, yo creo que bueno Puede estar bien que vayamos a conocerlos Venga, pues vamos a conocer a tu familia Venga, pues vamos Hola ¿Qué, qué, cómo estamos? Pues bueno, aquí está mi familia Aquí están mis padres Mi madre Curri Mi padre, Curro Y mi hermano, Currete Venga ya Curri, Curro y Currete Porque no se podía llamar Curro Y bueno, y mis tíos Ellas, mi prima, María Mi tío José Luis Y Lola ¿Habíais venido alguna vez? Sí, está la tercera vez Sí La disconcidió el gustillo a esto, ¿eh? Hombre, es que el gustillo es él Porque claro, si no viene No, pero es que la venta va a venir Si él no va allí Tendremos que venir nosotros Este es Castaíllo, ¿no? Sí, sí Oye, me ha dicho que fuiste tú la primera En encontrarle un trabajo fuera de Granada Fuera de Granada Sí, sí Me quería mandar lejos De Granada Lo que no sabía es que no ibas a volver tú a Granada Es verdad, es verdad Si lo llegas, sabés Ella lo echa más de menos Sí, sí, sí Sí, tú lo echas más de menos No, porque hombre, es lógico Es el niño preferido A que este hombre y yo, pues Cuando va a Granada La última vez que vino Como los niños chicos Come de tres en tres horas Además de tres en tres horas Ya sean unas habas Ya sean papas con chocote de tomate A las seis de la tarde O sea, come Y a las tres horas Otra vez Recuperar el tiempo perdido ocurre Y luego a las nueve otra vez Y luego vamos a tomarnos una cerveza Y vamos a tomarnos una tapa De verdad Estamos orgullosísimos Pero de verdad Que es que Que se lo merece Vamos Que es verdad Y además es muy trabajador Y sobre todo eso Que nunca nos ha pedido dinero Entonces Pues la verdad es que Que muchos se van a viajar Y papá, dame dinero Así yo viajo Donde hemos venido es un sitio Espectacular Está el agua Está increíble De playa azul Por este agua Azul, azul, turquesa Nos vamos a Y nos vamos a una vueltecita En barquito Y me enseñas el agua turquesa de cerca Claro, claro Muchas gracias familia A seguir disfrutando las vacaciones Adiós Esta es mi oficina Qué buena oficina Te has buscado Álvaro Y ahora estamos aquí En la zona norte De la isla Y bueno Lo bonito que tiene aquí La isla por ejemplo Es que solamente hay un pueblo Que es el pueblo De San Miguel Que es donde hemos estado antes Pero el resto de la isla Es completamente salvaje Más de un 80% de manglar Y el norte Es un parque natural Y el sur Es un parque marino Y el agua que es Turquesa, turquesa Es una pasada Es cristalina, cristalina Y eso sobre todo es Por como está aquí Hecho también el arrecife Aquí tenemos esponjas Que son gigantes Y son las encargadas De filtrar toda el agua Entonces lo bueno Que tiene Cozumé Es que tenemos Una visibilidad De más de 30 metros Entonces eso Para los buceadores Pues nos encanta De todas maneras El color del agua Va cambiando Aquí está más verde Ahí estaba turquesa Zonas más profundas Menos profundas Zonas de roqueo Parte donde empieza el arrecife Y luego pues muchas zonas Donde hay también Como mucha planta Y ahí alberga Pues también mucha vida Estos son pues todos Los speed boats Porque para toda la gente Que viene de crucero Pues tienen muchas actividades acuáticas Está todo muy preparado Para el turismo Aquí cualquier persona Que venga Realmente pues mira Hay hoteles buenos Para que estén Hay de todos los precios Y bueno O sea que es un sitio Muy cómodo Muy cómodo Lo que pasa es que La gente que viene de España Van a la ribera maya Y ni siquiera vienen a Cozumé Entonces lo que queremos Es que la gente sepa Que aquí en Cozumé Pues pueden venirse Como en Cancún Y bueno Voy a ir a checar Que es como dicen aquí Checar Voy a ir a checar Mirar, checar Entonces voy a saltar al agua Con mi equipo de buceo Y nada Voy a ir A ver si hay una zona Donde hay pez león Para ver si lo podemos sacar Para luego un ceviche El pez león Es de El Índico Entonces hay un problema Aquí en todo el Caribe Que son una plaga Y no tiene depredador Entonces el humano Tiene que ser El depredador Para controlar La plaga Que hay Listo Listo En busca de Un pez león Pez león A ver si te lo vamos a comer hoy o no Ay, como no pez Que no como Álvaro, mil gracias De nada Que disfrutes mucho Y que siga disfrutando de Cozumé Muchas gracias Gracias Bajo el mar Bajo el mar Las bailarinas son la satira Ven a bailar ¿Qué mundos quieres explorar? Si nuestra banda empieza a tocar El caracol es un gran artista Y las cúrpulas llenan la pista Para que bailes Tengo esta fiesta Bajo el mar Isla Mujeres Isla Mujeres es sin duda Uno de los lugares Más paradisíacos Del Caribe Mexicano Está a 6 kilómetros Al noreste de Cancún Y fue un español Un cordobés Francisco Hernández Quien allá por 1517 Conquistó estas playas Vino buscando esclavos Para trabajar En las minas de Cuba Y lo que se encontró Fue cientos de estatuas De mujeres Colocadas en los templos Maya de la isla De ahí Su nombre Isla Mujeres Llegar hasta aquí Conduciendo un carrito de golf Es una de las cosas Que más le gusta A nuestro siguiente andaluz A Rafael Domínguez Un sevillano De Villaverde del Río Que llegó a México Hace cuatro años Pero que todavía Todos los meses de mayo Sigue ¿Qué pasa si es la vida? No se ha ido a la vida ¿Qué pasa si es la vida? ¿Qué pasa si es la vida? No se ha ido a la vida ¿No? Efectivamente Ya termina uno acostumbrando Hace tantos años ya por aquí ¿Cuántos años llevas? Pues llevo ya como más de cuatro años. Estuve cinco meses en Chiapas, dos años y medio en Playa del Carmen y ahora llevo como un año y medio aquí en Cancún. Estoy trabajando mucho, pero bueno, orgulloso porque se está creciendo por aquí, por la zona, hay muchas oportunidades y la verdad estamos bastante bien por aquí. ¿Trabajas en la obra de qué? Yo, ni yo lo sé. Hace de todo, ¿verdad? Efectivamente. Pues a ver, yo me encargo un poquito como las labores como de jefe de obra, en verdad. La verdad es que aquí sobra el trabajo. Aquí, por ejemplo, los albañiles un día están aquí y si no les gusta se van a la obra de al lado. La verdad es que trabajo y muchísimo por aquí. Evidentemente a la mano de obra local no se les paga igual que se les paga allí, en España, pero hay muchísimo trabajo. ¿Cuánto puede cobrar aquí un obrero? Pues un obrero viene cobrando como unos 3.000 pesos a la semana, que bueno, vienen siendo unos 12.000 pesos, como unos 500 euros al mes. ¿Tú de dónde eres? Yo de Sevilla, de un pueblo de Villaverde del Río. Que se diga los pueblos, Villaverde del Río. Además aquí llevo yo mi pulserita de la Virgen de Aguadanta, que me la trajeron esta Navidad de mis padres. Trabajaba en mi pueblo, fíjate, antes de venirme aquí. Trabajaba en el Departamento de Urbanismo. Y bueno, yo ya había estado estudiando fuera, había estado con una beca de Erasmo y como que me llamaba, tenía como un poquito el gusanillo de que quería salir, quería viajar y quería conocer el mundo. Y me vine aquí, tenía aquí un amigo trabajando y agarré mis cosas, me vine sin trabajo. Al principio fue un poquito más difícil porque cuando no tienes permiso de trabajo y todo esto se complican un poquito las cosas. Ya conseguí el permiso de trabajo, empecé a trabajar y poco a poco pues fui ascendiendo. Oye, ¿me enseñas un poquito mejor Cancún? Claro que sí. Ahí me quito el casco, el chaleco y nos vamos a dar una vueltecita. Venga, vámonos. Bueno, ya coche mexicano y todo, ¿eh? Tu matrícula de Estado de México. Es el que nos pone la empresa. ¿La empresa te pone el coche también? Sí, nos pone el coche y nos paga también un dinero de gasolina al mes. Que bueno, es una ayudita que nos quitamos aquí y nos permite ahorrar un poquito más. Oye, Rafa, ¿esto qué es? Está hasta el revés. Te voy a poner al derecho, con tu permiso. Bueno, ¿bético? Hombre, súper bético. ¿Y qué hace en el maletero del coche? ¿Te la pones mucho o qué? Me la pongo de vez en cuando por lo menos para ver los partidos. Y esto es una trompeta. ¿Una trompeta? Efectivamente. Me la traje aquí. Bueno, los instrumentos... Yo soy músico. En uno de los grupos que tocaba mucho era en la Banda de la María. Hombre. En España. Que saludo a mis compañeros. Yo soy de Villaverde y eso no lo va a cambiar nadie. Ni quiero cambiarlo. De hecho, también muchas veces me dicen que no se me ha pegado el acento. Se me pegan algunas palabras que sí no las digo porque se termina uno acostumbrando algo de aquí. Pero el acento no lo cambio y yo soy de allí. Yo soy de Villaverde y de Sevilla y ya está. Y eso no se cambia. Y eso no se cambia. Bueno, pues ahora vamos a agarrar el ferry que nos vamos a ir a Islas Mujeres a una de las playas preferidas mías. ¿Agarrar el ferry? Si ya es mexicano, mexicano. Bueno, sudamericano. A ver, el problema que hay aquí, por ejemplo, a los mexicanos les gusta mucho alburear, que es como reírse de las palabras que dicen uno y otro. Y por ejemplo, la palabra coger que nosotros la utilizamos mucho. Coger el ferry, vamos a coger el ferry. Pero ellos la tienen como copular. Entonces cuando le dicen, va a coger el bus, te dicen, ¿por dónde te lo va a coger? Por el tubo de escape. Y entonces, bueno, termina uno acostumbrándose por fuerza. ¿Te has acostumbrado bien al... es el mismo idioma, pero no lo es? No. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como para nosotros, un filete empanado, una carne con tomate. Aquí veo, el filete empanado se dice empanizado de pollo, empanizado de res. La carne con tomate se dice carne entomatada. Son cosas fáciles de entender, pero la verdad que te tienes que acostumbrar. Eso al idioma y a la manera de hablar, pero ¿y a la vida? ¿Te acostumbraste? ¿Son muy diferentes los mexicanos a como somos los andaluces? Bueno, a ver, no tanto, quiera que no, pues nosotros venimos de la parte más latinoamericana de Europa, ¿no? Entonces, pues la vida es una vida... tenemos sangre caliente también, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas cosas diferentes. Lo que es las costumbres están como si estuviésemos en España hace 30 años por ahí. Entonces, por ejemplo, cuando tú sales con una chica aquí, sales sin la cartera directamente porque sobreentienden que el hombre lo va a pagar. Cuando se va a salir del coche o va a entrar al coche, le tienes que abrir la puerta. Cuando va a entrar a un restaurante o lo que sea, también le abres la puerta, le tienes que acercar... Cuando vengo a ir a las mujeres, rentamos un carrito de golf y nos damos una vuelta por toda la isla. Desde ver la playa paradisíaca que tienes ahí en el norte de la isla hasta irte, por ejemplo, a los arrecifes que están en el sur. ¿Cuánto mide la isla? Pues la isla mide como unos 7 kilómetros de largo y de ancho es bastante angosta, como unos 500 metros. ¿Ah, es pequeñita? Sí, es un sitio muy turístico por las playas, por todo, o sea, la verdad que, por ejemplo, cuando hace más viento, cuando llega el sargazo, que el sargazo es la concentración de algas que hay en algunas playas, aquí nunca pasa porque la misma isla para las mareas de sargazo y siempre está limpio. La temporada alta aquí es diciembre y enero, que es cuando suelen venir el turismo canadiense y turismo estadounidense. ¿Te pensaste mucho venir de aquí a México? La verdad es que no. Mi idea era venirme para un año o dos y si iban las cosas bien, pues adelante, y si iban las cosas mal, pues siempre estaba a tu casa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no llegué en un camino de flores. O sea, el trabajo que encontré en Chiapas, que me fui allí a trabajar un mes, me quedé en la casa de la madre, de la tía, de la novia, de mi amigo, fíjate, que el techo era de espalapa y todo eso, y por ejemplo, después no tenía cuarto de baño. El cuarto de baño eran tres paredes y tenía allí, no tenía regadera, le llaman aquí, que es la ducha. La ducha. ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir aquí en Cancún? ¿Lo mejor y lo peor? ¿Con qué te quedas? Yo me quedo, por ejemplo, con lo mejor, la amabilidad de la gente. Cuando tú llegas a un restaurante o llegas a una tienda o llegas a cualquier sitio, todo el mundo te trata con muchísima cordialidad. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿qué tal está? La verdad que sí es bonito y quizás en España se ha ido perdiendo. La gente no tiene la cultura de circulación que tenemos nosotros allí. Aquí el carnet de conducir por 500 pesos te lo puedes sacar rápidamente, no te piden muchos requisitos y la gente prácticamente sale a circular sin saber conducir. La primera vez que yo llegué y me llevó un amigo en su coche, yo dije, yo no conduzco hasta dentro de un mes, porque la gente se iba a ver. Yo estaba viendo una carretera como esta, que es de doble circulación, un carril para adelante y otro para detrás, y había momentos en que veía cuatro coches, uno por aquí, otro adelantando por el arcén, otro allí, otro igual. O sea, un caos. La policía normalmente, como cobra muy poco dinero, ¿qué hace? Pues gana dinero de las mordidas. ¿De las mordidas? Las mordidas. Las mordidas se le llama a cuando la policía te para... Con el coche. Te para con el coche por cualquier cosa, cualquier infracción o supuesta infracción. Te dice que a lo mejor que la única manera de arreglarlo, que si no te va a poner, te va a retirar el vehículo, te va a llevar al calabozo, no sé cuánto, que la única manera de arreglarlo es con 200 pesos que vienen a hacer como unos. A la playa norte de Isla Mujeres. Una de las cosas por las que es mi preferida es porque como ves el agua, aquí prácticamente no se mueve. Hoy hace un poquito de viento y algo se mueve. Pero el color es brutal, ¿eh? Es un azul... Turquesa, turquesa. Sí. Depende de la profundidad que tengas el agua, pues te va dando un color diferente. Oye, ¿han venido tus padres a verte? Sí que han venido, han venido ya dos veces. ¿Cómo lo llevan ellos, que están tan lejos? Pues, hombre, mi padre más o menos lo entiende, pero mi madre no. Mi madre lleva cuatro años mandándome ofertas de trabajo para que me vuelva. Ah, ¿sí? En plan, niño, vente ya para casa, recógete. No le hace mucha gracia que esté tan lejos. Me está diciendo que, por lo menos, que sea Europa, que se pueda ir un fin de semana, que se pueda, porque quiera que no, esto está un poco más lejos. Mi pensamiento es ahorrar también un poquito de dinero y montar algo propio. ¿Pero allí en España, en Sevilla, en Villaverde o...? Ya veremos dónde es. Pobre tu madre, que no ganaba de injusto. Ya veremos dónde terminamos, pero bueno, ya mi padre está jubilado, mi madre le queda poco, si quiere, también se pueden venir para acá. Imagino que a tus padres, pero aparte de tus padres y de tu familia, ¿qué es lo que más echas de menos? Bueno, echo mucho de menos también mis amigos. La verdad, el tomarme una cervecita allí con mis amigos, en mi pueblo, en los mismos sitios donde hemos ido, echo de menos... Bueno, el jamón no tanto porque me lo traigo. Ah, ¿sí? En Navidades, si vienen mis padres, me traen jamón, me traen caña de lomo, me traen... Empaquetadito en la maleta para el niño. Efectivamente. Y si voy yo, pues me lo traigo también. Me rentan al aire, se va a ir a la escuela. Y la gente, a la Commons, a un gran turismo, a un laberante que nos gusta mucho venir aquí. Mis padres los dos son profesores, entonces siempre han tenido muchas vacaciones y siempre hemos ido a veranear, tenían un piso en Terremolino, hemos pasado casi toda la infancia y luego en Portimao, en Portugal, y pasábamos casi todo el verano allí. Hola. Estas son las almejas, las almejas chocolatas, que son típicas. ¿Almejas chocolatas? Una sola almeja, se sacan las dos conchas y se pueden tomar o con limón o con la salsa de petróleo, que es esta de aquí. ¿Te gusta a ti la comida mexicana o te quedas con un pucherito de tu madre o de tu padre? Hombre, hay cosas que sí me gustan y que he hecho de menos. Las papas quizás con chocolate, eso me he hecho de menos. La pringada, las croquetas del puchero y todo eso. ¿Cada cuánto vuelves a Sevilla? Una vez al año, intento volver. ¿Y le dices a tus padres, oye, hacedme algo de comer? Lo primero es una pata de jamón. Preparad para que cuando llegue, lo primero que hago antes de cerrar la maleta es cortar un poquito de jamón. Y después también me voy a cualquier bar a comer un poquito de pescaditos fritos, croquetas. O sea, al final siempre que me voy de vacaciones termino poniendo aquí. Sí, ¿no? Te vienes con unos cuantos kilos de más. Pero bueno, viene muy bien. Estos son totopos. A nosotros nos pueden parecer como los doritos, ¿no? Como los nachos. Pero ellos lo utilizan también. Por ejemplo, puedes probar la salsa. Con la que no pica, ¿eh? La puedes probar, esta no pica. Pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo. Por todos los andaluces que ven aquí en México. Aunque no sea jamón, pero está rico. Vean, pues Chin Chin va por ellos. Nos hemos venido al que probablemente sea el lugar más turístico de toda la Riviera Maya. Estamos en la quinta avenida de Playa del Carmen o la quinta como comúnmente se conoce a esta avenida llena de locales, de comercios, de restaurantes y llena de vida. En definitiva, aquí pasó sus últimos días Paco de Lucía. De hecho, hay varias propuestas en firme para hermanar este rinconcito del Caribe con Algeciras, la tierra de nuestro guitarrista más universal. Aquí vive también Eva Millán, nuestra siguiente protagonista. Quedó segunda en un conocido concurso de cocina, de televisión y su premio fue trabajar como chef en uno de los mejores restaurantes de todo México. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Me encanta el saludo mexicano. Y a mí. Beso y abrazo. Me encantó que el niñito, ¿verdad? Así es fusivo. Vaya que sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, por aquí, por México. Se me ha perdido a mí algo. Estamos en Playa del Carmen. En Playa del Carmen. El que viene ya no se va. Te atrapa, te atrapa, te atrapa. Te atrapa a ti, ¿no? A mí me atrapa de momento. Mi padre está amargado, pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Eva? Ya llevo cuatro años y medio. Llegué en junio, justo en el cumpleaños de mi padre y desde entonces. Vaya regalo de cumpleaños le hice a tu padre, ¿no? Como lloraban los pobres, madre mía. Pero él se pensaba que venía por años, ¿eh? Y tú también. Y yo también. Y yo venía renegando. Digo, que yo no vengo, que yo no voy, que yo no voy para México. Y fíjate, aquí estoy. ¿Y por qué viniste aquí? Porque, uff, a mí me cambió un poquito la vida. Yo soy bióloga y estuve en un programa de televisión, de cocina. Y entonces mi premio era venir para acá a trabajar. A partir de ese concurso vengo aquí con una muy buena empresa española y unas buenas condiciones laborales. Y se me han ido abriendo también puertecitas. Porque aquí como que el que viene de fuera lo acogen mucho y lo aprecian mucho. Bueno, todo el mundo. Ah, tú has estado en un concurso, no sé qué. Bueno, yo he ido por toda la república haciendo festivales gastronómicos, doy cenar, maridaje, un montón de hoteles. Y conozco a todos los chefs buenos, que esa cantera de cheques como para hacer en España, pero en México. O sea, tú viniste ya con trabajo. Y de jefa de cocina. De profesora, de profesora de curso a jefa de cocina. Bueno, una de palos que me estoy aquí. ¿Por qué? Porque es complicado, porque no es lo mismo cocinar que mandar. Y llevar la parte de administración, de costos, de compras, personal. Yo tenía ocho personas en mi cargo. Y poquito a poco ya le fui agarrando las mañas. ¿Agarrando las mañas ya eso? Sí, no puedo decir la palabra coger. Oye, Eva, ¿tú de dónde eres? Yo de Montilla. De Montilla. De Montilla, de Córdoba. Córdoba. ¿Dónde el vino? Que soy la pregonera. Que soy este año la pregonera. Ah, ¿sí? Súper bonito la experiencia. En la fecha de la vendimia. Pues me quejo mucho porque no me traen mis vinos aquí. Veo todos los de Jerez. Están muy buenos los de Jerez, pero me quejo mucho porque yo quiero mi vino. Esto es la quinta. De Playa del Carmen. Esto es la quinta avenida. Que es muy larga, que he hecho de... Cuando... Playa hace dos, diez años era muy pequeñito. O sea, todo lo que hemos visto ha sido un desarrollo brutal. Ya empezó a crecer, a crecer, a crecer. De hecho, yo cuando llegué, hace cinco años, había la cuarta parte de coches. No había nunca tráfico y ahora... Obviamente, hay cosas también más bonitas de paisajes. Pero es este centro neurálgico en el que todo el mundo sale a pasear. Porque todos los hoteles y tiendas, souvenirs y todo. Y bueno, de comida están aquí en la quinta. Oye, ¿siempre has vivido en Montilla? No, viví en Jaén. ¿Ah, en Jaén? En Jaén. Desde los cinco añitos yo estaba en Jaén. Y la carrera, biología la hice en la Facultad de Ciencias Experimentales de Jaén. O sea, que estás a mitad de camino entre Montilla y Jaén. Pero no se me pierda Andalucía. El acento... No, además no se me va. Yo aquí cinco años no tengo... A ver, unas palabras. Agarra las palabras, pero el acento lo tengo igual. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Y tú y nadie, nadie puede cambiarte. Eva, vaya cambio de vida. O sea, de profesora de biología... Bueno, de bióloga... De bióloga a chef. Porque aquí es chef. Aquí no se dice cocinero, se dice chef. Oye, ¿siempre has cocinado? Sí, fíjate que sí, que más... Desde bien pequeñita me gustaba cocinar. Que me metía mucho en la cocina con mi madre, con mi escuela. Me ponía a ayudarle a hacer rosquillas o a limpiar pescado. Me acuerdo que hice un pastel horroroso. Con un libro de la biblioteca que me sacó mi padre. Y era de fresas. No, eso no sabía ni a fresas, ni a nada. Era como una plasta. Y los pobres padres míos, claro, comiéndose lo hizo. ¡Qué rico, cariño! Yo he visto siempre los programas de todos los chefs que había en España, con las manos en la masa, hace muchos años. Yo sobre todo lo veía. Y había un canal de cocina que me tiraba horas viéndolo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pero cuando eras una niña? No, y después, sí, siempre. Sí, lo veía todo. Todo. Pero el canal de cocina podía estar... Pues el tiempo, todo el día viéndolo. Todo el día. ¿Y cómo te da por apuntarte a un concurso? Porque estudiar no te dio por estudiar nada de cocina. No, porque también me gustaba mucho. Yo lo que he estudiado me espasiona. Me encanta la biología, me encanta la nutrición, me encanta la investigación. Me gusta mucho. Pero lo de... Pues pasó. 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 No es algo que yo pensara que tuviera que suceder, sino que salió un anuncio, me apunté y fue como... Fue muy rápido ya, ¿no? Te dejaste llevar un poco... Fue como que estaba hecho para mí. Me llevo el destino. ¿Qué edad tienes ahora? Y... 38, o sea, te apuntas. Con tendencia 34, ¿eh? Oye, cuando quedas segunda en el concurso y te dice, mira, el premio es que te vayas a México. ¡Buah! No me hizo gracia. Yo dije, pero ¿por qué me quieren alejar de mi familia? Así, digo, pero no habrá una cosita aquí en España. Yo nunca había vivido fuera. Nunca había vivido fuera, entonces me... Mi hermana... Yo tengo una hermana muy pequeñita y era muy... Claro, entonces, alejarte de tu hermana, que es pequeña, que está... ¿Una hermana pequeñita? Ahora tiene 16, en la que él tenía 10 añitos. Entonces, para mí es como separarte de casi una hija, porque es tu hermana, pero... ¿Te has criado tú también? Y sabes que si te vas a ir, te vas a perder un montón de esos momentos, porque se van creciendo. ¿Sobre todo fue por tu hermana? ¿Es cuando te dicen lo de México que te dio mal? De hecho, cuando estaba estudiando la carrera, estuve a punto de irme una Erasmus a Portugal, que me habían concedido, y la rechacé porque fue justo cuando nació. ¿Sí? Sí. No quería perderme ese momento, ¿no? Pues nada, rechazaste la Erasmus en Portugal y te viniste... Sí, me fui más lejos. ¿Y te has venido un poquito más lejos? Pobrecita, pobrecita, mi chica. Lo pasa mal, lo pasa mal si no estoy. ¿Sí? Sí, pero ella quiere venirse aquí y mi padre le da un poco de miedo que venga ella conmigo, no le va a pasar nada. ¿Y ahora se han hecho ya la idea de que de momento te quedas aquí? No. Cada vez que hablan conmigo me dicen que me vuelvas. ¿Sí? Cada llamada. ¿Y tú? ¿Te quieres volver? A veces pienso que sí. A veces sí digo... Sí, me vuelvo. Porque los he hecho de menos a ellos, a ellos, a mi hermana, a mi familia, a mi prima. O sea, cuando las escucho que están en las celebraciones juntos y otro cumpleaños juntos y yo fuera... Me pego de muchas cosas. ¿Haces que no tengo regalos? ¡Ay, que te me estás emocionando! No, sí, ya... Pero bueno, voy bastante a España. Intento ir dos veces al año. También pienso en el recorrido que yo he hecho aquí, de trabajo, de darme mi lugar, de esforzarme, de luchar contra muchas... Yo solita, porque soy mujer, porque soy chef, soy extranjera. Me ha costado más. Te tienes que hacer valer cuando si ves a un hombre no tienes que hacerse valer. Hay que trabajar el doble. Exactamente. Me explico que... Viene la figura del chef... Escúchame, que en España... A veces también, ¿eh? También pasa, en España. Que todos los chefs se ven varones también. Y no solo en ese mundo. Y en muchos. Muchos. Y no solo en ese mundo. Y te dicen hace seis años que vas a estar aquí, en el Caribe. No me lo creo. Trabajando como chef. Pues diría que me estás contando. Pero bueno, al final pasa. Y estoy contentísima, ¿verdad? De Montilla he hecho mucho de menos la juerguecilla, la guasa, la gente, la alegría también de mí. Los chistes, ¿no? El entenderte perfectamente nada más que con una expresión. Me gusta mucho por las viñas, por los olivos. Porque yo siempre he hecho mucho senderismo. Y eso sí he hecho mucho de menos en la montaña, ¿no? La montaña y el campo. Porque esto es selva, es diferente. Y es peligroso. Aquí no se puede. Hay escorpión, hay muchísimas... Cocodrilos también, ¿no? Cocodrilos, claro. Estoy fuerte, mira. ¡Guau! Oye. Pura fuerza. ¿Se puede tocar? Sí. Esto de agarras a sarténes, de agarras a sarténes y ollas. Y también buceas, ¿no? Bueno, más que bucear, hago snorkel, pero sí. Vamos a ver los arcefes de coral, pero mejor vamos a verlo, ¿no? Venga, vamos a verlo. Pero hay que cambiarse. Sí, nos cambiamos y nos metemos en el agua, ¿no? Y así. ¡Qué bonito! Sí, súper bonito. Esta es la laguna Yalcul. ¿Laguna Yalcul? Yalcul, es de nombres mayas. ¿Y Yalcul qué significa? Nido de peces. Hubo un tiempo en que se veía como mal hablar maya, pero ya está recuperando porque es una lengua divina, ¿no? Y súper bonita. Y bueno, aquí también puedes encontrar peces de arcoiris, con el mismo pez de Nemo, Doris. Y ahí tenemos un pelígono, no sé si lo has visto también. Están aquí aprovechando tanto las horas de sol para calentarse como para pescar. Oye, pues yo quiero ver a los pescaditos, eso. Yo quiero ver a Doris. Está calentita el agua. ¿Sí? Sí, 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 sí. Vamos para allá. Venga. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué andáis? ¿Qué tal? Mira, aquí andamos con Rocío ya. Hola, ¿qué eres? Hola, ¿qué eres? Hola, ¿qué eres? Pues María y Encarná. Hola, ¿qué tal? ¿Qué son andaluzas? Andaluzas malagueñas. Bueno, son de Estepona. Esteponera. ¿Y vivís aquí desde hace cuánto tiempo? Aquí en México, 11 años ya. Ya mi acento medio mexicano, medio andaluz. Yo llevo dos meses y ya me voy el domingo. Ah, que tú vives en Estepona. Sí, yo vivo allí. Ah, has venido a visitar entonces. He venido a visitarla, a decorarle un poquito la casa y a estar con ella. La artista. ¿La artista? ¿La artista? ¿La artista? Mira, le he pintado para ella pero cuadros enormes, de unos 80, por unos 30, de unos 50. ¿Lleva aquí dos meses? Sí, pero esto lo he pintado en menos de un mes. ¿Los cuadros? Sí. 11 cuadros he pintado. ¿Cuadro por día? ¿Tú eres pintora profesional? Sí. Ah. Yo he dado clase en el ayuntamiento de allí de Estepona hasta que me jubilé y sigo pintando. No te has jubilado, ¿eh? O sea que tú te compras una casa nueva y ya vas a mamá para que decore la casa. Sí. Y que le coge el pucherito y albóndiga y croquetas. Tengo comida congelada para un año entero. El otro día estuvo cocinando, me cocino 100 croquetas que salió del puchero. ¿100 croquetas? ¿De un puchero o no? Sí, te dicen puchero muy grande. Y luego 90 albóndigas con tomate. Y eso ya lo tienen congeladito. Lo tengo en tupper, todo así. Y caldito del puchero. A dieta en el 2020. Hasta que vuelva. Hasta que vuelva y ya, pues ya, otra vez volvemos a lo mismo. Es verdad que te ha cambiado el acento, no tienes acento malagueño. Sí, me sale la que vas a hablar mexicano. Sí, sí, llevo mucho tiempo. Yo cuando las veo hablando entre ellas, las mexicanas, las Gaby, las amigas, no me entero. No sabe de quién. Porque hablan como los llanitos. Como los del inglés. ¿Cómo se llama? Spin English. Spanish. 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 Porque te hablan inglés, te dicen unos modismos mexicanos, que eso no lo entienden ni Dios, ellos. Y hablan ellos y me dicen, pues estamos hablando de no sé qué. Digo, pues yo no me enteraba. Oye, vienes mucho a ver, bueno, viene mucho tu madre a verte. Poquito, poquito, ya tenía tiempo. He venido, esta es la quinta vez que vengo. Porque es que es un viaje muy largo. Y ahora, para allá he pido ayuda y me llevan en silla de ruedas. Aunque estoy muy bien, pero me llevo. Me llevo un poquito la coja. 11 años son ya muchos años aquí. ¿Cómo lo llevas tú, Encarná? Pues hablo todos los días con ella. Pero bueno, si eso es lo que hay, es lo que hay. Tampoco me voy a poner dramática ni nada de eso. Es su vida y ella lo ha elegido así y ya está, ¿qué vamos a hacer? Y yo ahora, cuando he venido, he visto las amistades que tiene, que son todas estupendas. Y te vas más tranquila. Y me voy más tranquila. Tienen unas reuniones fantásticas, buenísimas. Y entonces yo sé que la quieren mucho y ya me voy más tranquila. Te la cuidamos, te la cuidamos. Te la cuidamos. Claro, yo imagino que la tienes a miles de kilómetros. 11.000 kilómetros. ¿Lo tienes contado? ¿Todo? ¿11.000? ¿11.000? ¿11.000? ¿11.000 dos? Depende por dónde tire. Si viene o si va. Si va para Madrid, ahora es más corto. Pero de Madrid para acá es más largo. Si no, lo tienes todo controlado. Oye, hoy no es bajada de comer. Me parece perfecto, además yo disfruto, no me importa. Mira, he hecho un estofado de ternera. Aquí dicen de res. Con res, ¿no? Es estofado con res. En Punta Venado. ¿Qué te parece? Es un sitio más bonito, ¿no? Es una maravilla. No, en serio, es una maravilla. Para mí es como un paraíso, ¿no? Es un club de playas privado. Todos los tours terminan aquí y aquí es donde terminan todos los turistas pues comiendo, interactuando, tomando el sol. Lo que pasa es que hoy hace un poquito de viento. Bueno, un poquito y una semana en Cancún con estos pelos. Bueno. Es horroroso. Bienvenido a mi mundo. Justamente se habla de la época del viento. Son los meses de viento en las que, bueno, la gente que le encanta los deportes de aire, como el kai sur, son felices, ¿no? Vienen para... ¿Solamente para... Sí, suele haber tanto aire? Solamente en esta época, como de enero a marzo, abril, cuando empieza el viento, pues disfruta del viento, cuando hace frío, bueno, del frío. De todo. Frío nada, ¿no? Frío, sí, hombre, 17 grados. ¿Qué me he hecho yo mi chamarrita con 17 grados? O sea, aquí plumíferos, gorritos de lana... La gente se pone gorro de lana cuando baja a 17 grados. ¿Sí? Te lo juro. Y yo me reía. Y yo cuando baja la temperatura ahora, yo tengo frío. Te aclimatas. Cuando voy a Córdoba, Montilla, mi madre me ve con la Rebeca por las noches, me dice, ¿qué hace? ¿Estás enferma? Y yo, no, que tengo frío. ¿Y ya estás completamente aquí trabajando? Ya, ya sí, ya soy autónoma, de hecho. ¿Cómo son los autónomos aquí en México? Pues tienen más facilidades, fíjate. A mí no me... Yo no tengo que pagar... Hasta el cuarto año no tengo que pagar nada. ¿Ah, no? No. Pues vamos a dejar, que creo que te tienes que cambiar. Me voy a poner la Filipina que tengo que ponerme ya a la tarea. Te vas a poner con... con la vestimenta de chef. El cambio, como la cinicienta. Venga, pues te esperamos aquí. Voy a cambiarme, ¿vale? Venga, venga. Vaya cambio, Eva. ¿Has visto que es profesional? Hombre, Eva Millán. Creative, chef. Mira, te quiero presentar, Rocío, a mi compañero Edgar. Hola. Edgar es de Veracruz. Yo le llamo, yo soy tu madre, es tu madre de cocina. Bueno, no será para tanto, ¿no? ¿Es buena jefa o no? Es muy buena jefa. Que no mando nada. Voy a ser muy mala mandando. Oye, ¿qué es esto? Mira, vamos a hacer unas entraditas, que esto es un poco la parte de las cenas que nosotros tenemos, ¿vale? Nuestra cena es una historia de México a través de la alimentación, de la comida. Entonces, contamos un poco desde los platillos prehispánicos que tenemos. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos el guiso de pulpo. Aquí tiene un poco de recado rojo. Eso es muy típico, los recados, son una mezcla de especias, que son típicos, por ejemplo, de Mérida, la zona de Yucatán. Y ves el color rojo por el axiote, es una semilla que da esa coloración. Los he creado yo, los platos, con los alimentos que existían antes de los españoles. ¿Pero vosotros qué hacéis? ¿Como talleres? Es una cena como un pece de taller. ¿Como un show cooking? Casi, de tres horas, pero... ¿De tres horas? De tres horas. La gente viene, no se conoce y a través de unos juegos interactúan y acaban siendo súper amigos. Esto se llama malanga. Esto es autóctona de la zona de Yucatán. ¿Malanga? Malanga. Es una raíz, como un tubérculo. Y la freímos. No sé si quieres probarla. Sabe un poquito a la patata, parecido un poquito a la yuca. ¡Mmm! ¡Qué buena! Muy rica. Y aquí tenemos una salsa que no sé si puedo hacerte un poco el mal. Esta es de habanero. No me hagas el mal. Esa es que pica, ¿no? Sí. Tienes que probarla. Un poquito, aunque sea mojarte el labio. ¿Cuál es la que menos pica? No me fie en un pelo, Eva. Esta no pica nada. No me fie en un pelo. Esta no pica nada. Es una salsa roja tatemada. Edgar, ¿pica o no? No. Sí, tira. Ah, es mentira. No pica nada. No, no pica nada la roja. No, no pica. No pica. No me cree. No pica nada. Luego tenemos por aquí otro guisito que normalmente le ponemos una camita de aguacate aquí. Imagino que tú a los platos, aunque sean de cocina mexicana, le darás tu toquecito también de Andalucía, ¿no? Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos? Oye, pero ¿qué sería de un salmorejo sin el tomate? Vino de aquí. Hasta después de la conquista no se ha trasladado el tomate para allá. Que estamos todos mezclados, Eva. Estamos todos mezclados. Que estamos todos mezclados. Cuando ves hasta dónde has llegado, desde esa tarta de fresa que eso no sabía ni la fresa ni nada que probó tu madre. Horrorosa. ¿Qué piensas cuando ves todo el camino? Que tengo que llegar más lejos. Es lo que pienso. Que no nos vamos a quedar a la mitad. Hay que seguir. ¿Y de momento tu meta está aquí? Mi meta está... ¿Aquí en México? No, no me planteo cuándo ni dónde. Porque las cosas cambian en un minuto. También lo aprendí un poco aquí. Que no haga planes. A fluir. Pues Eva, muchísimas gracias. De verdad, gracias a ti, hermosa. Y a seguir fluyendo. Tienes que venir por aquí más a menudo. ¿Y tú por Córdoba? Claro. Hasta luego. Chao. La tierra donde naciste no la puedes olvidar. Hoy hemos viajado hasta Cancún y hemos descubierto que los andaluces sienten andalucía. Hoy en Objetivo Sur visitamos